Con el objetivo de apoyar al programa Casa para Todos, que impulsa el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, manifestó que está trabajando en el área rural para levantar una serie de encuestas y conocer la situación social de este sector. Desde luego encuestas que tienen que ver con la forma de vida, si tienen vivienda propia, actividad económica, ingresos, etcétera, etcétera, y esa información ha sido ya entregada al MIDUBI de casi todas las 21 parroquias rurales de Cuenca. En cuanto a lo que significa el área urbana de Cuenca, se informó que se ha procedido a la legalización de algunos terrenos a favor de la empresa municipal de vivienda. Con la finalidad de que en estos proyectos que va a desarrollar la EMUBI, que está desarrollando, pueda integrarse también al MIDUBI. Es decir, son viviendas, como usted sabe, de carácter social y nosotros queremos que ahí más bien participemos en ese objetivo todos de brindar una casa digna para los cuencanos. El primer personero municipal manifestó que uno de los problemas que tiene la ciudad es el costo del terreno, lo que complicaría su adquisición. Y aparentemente se dice que la municipalidad tiene terrenos, pero esos terrenos, ciertamente que los existen, no en gran cantidad, pero son terrenos a los cuales el municipio tiene acceso previa indemnización a los dueños. Por lo que señala que no se debería hablar de una extensión o una área, sino más bien de un objetivo común de trabajar conjuntamente. Esa 1.3 hectáreas tenemos que indemnizar y esa indemnización significa recursos. De tal manera que en este contexto más bien lo que nosotros hemos dicho y hemos anunciado es en el área urbana trabajar conjuntamente. Finalmente se indicó que en el sector rural podrían acceder más de 600 personas a una vivienda de interés social, esto según información de las encuestas. María José Ortega, Unción Televisión.